audio libro sabiduría hindú serie número 2 escrito por lin yu tan transcripción los upanisats introducción schopenhauer acredita haber leído una traducción latina hechas sobre una traducción persa de los upanisats la que influenció en sus especulaciones filosóficas acerca del mundo como voluntad e idea y confío que muchos lectores ingleses han oído hablar de los upanisats en conexión sino con schopenhauer con emerson la era del trascendentalismo brahmin ha pasado ahora wv jets george russell y un número de poetas contemporáneos parecen haber admitido curiosidad acerca de lo que hay contenido en la vista místico metafísica del hombre y dios y el universo de los upanisats cuando se llega a leer los upanisats mismos muchos quizás hayan sido repelidos por lo que jets llama el polígloto dividido latinizado en algunas de las traducciones eruditas en algunas de las traducciones eruditas como igualmente luego y en desarrollos maduros son muy a menudo difíciles de seguir o de gozar sobre todo por los comentarios de literatos que ayudan a separar el cabello pero todavía no agrietado demasiado por los filósofos de la vieja india es necesario por lo tanto una selección discriminante personalmente he estado alejado de las obras maestras mundiales pues en mis días jóvenes he tropezado con algunas malas traducciones o ediciones de ciertas obras se cree que los upanisats hayan sido escritos casi totalmente antes del tiempo de buda aunque algunos los últimos cinco en la presente selección pueden llegar a ser del 400 antes de cristo ellos representan probablemente el desarrollo de tres o cuatro centurias y ese hecho explica por qué los diferentes upanisats son de desigual valor para el lector moderno comparando por ejemplo la primera selección con la última del presente volumen uno puede ver enseguida la diferencia de lenguaje y pensamiento puede ser sorprendente saber que los upanisats son como un todo son mirados por los hindúes hoy en día como escritos santos los que todavía son cantados como una forma de devoción por los doctos ramanes una analogía con el viejo testamento aclarará la cuestión el hecho de que los libros del viejo testamento presentan diferentes aspectos de jehová un dios trivial ahora un gobernante supremo ahora celoso fogoso y vengativo y ahora benévolo no hace ninguna diferencia a los fervientes creyentes en la cristiandad el cristiano moderno que cree que dios es el padre de todos los seres humanos todavía encuentra posible deleitarse con el cuento de joshua que imploró a dios que parara el sol para permitirle aniquilar al enemigo los upanisats hablan estrictamente de las especulaciones de los sabios acerca del sistema mundial y en consecuencia muy diferentemente que los himnos del ritvera es este empollamiento sobre el sentido de la existencia que distingue el espíritu de los himnos del de los upanisats la colección entera respira el espíritu de una interrogación turbada por los problemas de la realidad el alma individual y el alma mundial detrás del fenómeno que es el último ser el atman que es el espíritu del universo el brahma que es mente que es razón y cual es la personalidad oculta detrás de nuestro conocimiento interior el brucha finalmente que es dios es trascendente o inmanente los filósofos sanquías creen que el mundo consiste de dos principios un mundo del alma y un mundo material el prakriti o naturaleza mientras los filósofos vedantas creen en una unidad toda comprimida de esos debates en la selva nacieron esos libros esas cuestiones molestan en su verdadera naturaleza sea a los ancianos o a los mejor equipados hombres modernos hay dos conclusiones importantes primero que la realidad final o brahma es incomprensible y sobresaliente a todo entender ser y el el alman puede ser solo descrito como no no el segundo resultado el descubrimiento más importante es que el alma individual o ser interior es idéntico con el alma exterior y descubriendo ese ser real los hombres obtienen la paz y emancipación de Mara o las ilusiones sin embargo como dice con derecho Tagore toda la semejanza es demasiado intelectual y la consumación final de la filosofía védica se puede encontrar en el Bhagavad Gita escrito quizá dos centurias después cuando una ardiente devoción a un dios personal tomó el lugar de esas meditaciones estériles de acuerdo con los protocolos budistas había tanto como 63 escuelas de filosofía confusa en el tiempo de Buda año 563 al 438 antes de Cristo lo que explica la revuelta budista en sus futiles racionamientos y ritualismos Buda vino como un gigante y atacó el mismo problema con una semejanza humana predicando la cuádruple verdad que hay un sufrimiento humano que hay una causa para ese sufrimiento que hay un escape y que sus enseñanzas de emancipación de ilusiones sentidos y deseos constituyen ese escape contrario a la hondura bramánica el budismo tenía una austra claridad de método y objeto pero como podremos ver en los Upanishads fue de ese suelo que las enseñanzas de Buda crecieron naturalmente es la turbada intensidad de la búsqueda del hombre tras el alma y su eternidad moral lo que parece constituir el valor y significado de los Upanishads no puede decirse que el mensaje final de los Upanishads pueda ser ignorado hasta hoy en día únicamente cuando los hombres arrollen al cielo como un cuero habrá un fin de la miseria a menos que Dios haya sido conocido antes cita de el Advaita Svatara Upanishad Los Upanishads según la traducción inglesa de F. Mass Miller La historia de la creación En el principio estaba el yo solo en forma de una personificación purucha mirando a su alrededor nada vio sino a sí mismo él dijo primero esto es yo por eso él fue yo de nombre por eso si ahora un hombre es preguntado él dice primero esto es yo y dice después el otro nombre que pueda tener antes de todo esto quemó todos los males por eso él era una persona verdaderamente el que sabe esto quema todo lo que trate de estar delante suyo él temía y esto es alguno que este solo teme él pensó como no hay nada más que yo por qué debo temer entonces su miedo pasaba ¿por qué debía él tener miedo verdaderamente el miedo se levanta cuando hay más de uno desea a otro ser él era grande como un hombre y una mujer juntos hizo partir a su yo en dos y entonces se levantó marido y mujer y ya ñabal que dijo nosotros dos somos esto cada uno de los dos como la mitad de una concha y el vacío que allí había fue llenado por la mujer él la abrazó y así nacieron hombres ella pensó cómo puede él abrazarme después de haberme hecho de sí mismo yo debo esconderme y ella se hizo vaca el otro un toro y la abrazó y de aquí vacas nacieron uno se hizo yegua el otro caballo uno fue macho el otro hembra asno él la abrazó y de allí venían animales de un casco una fue chiva el otro chivo uno fue oveja el otro carnero él abrazó y los respectivos chivos y lanares nacieron y así él crió cada cosa que existen parejas hasta la hormiga ínfima él sabía yo verdaderamente soy esta creación pues yo crié todo esto y él desde entonces es la creación y él sabe de estas vidas en esta su creación sigue próxima la producción del fuego mediante fricción de la boca como de la cueva del fuego y de las manos él creó fuego por eso ambas manos y boca están desprovistas de pelo pues la cueva del fuego en su lado interior es pelada cuando ellos dicen que haga sacrificio a este o aquel dios cada dios es la manifestación de él pues él es todos los dioses ahora todo lo que es húmedo es creado por gérmenes esto es soma hasta donde se extiende el universo uno es el alimento agni el alimentado esta es la creación más alta de bradma cuando creó los dioses de su parte mejor y cuando él que era mortal creó los inmortales por eso era la creación más perfecta y él que lo sabe vive en esta su más perfecta creación todo esto no estaba descubierto fue descubierto en forma y nombre de manera que se podía decir el llamado tal y tal es este uno por eso en el presente también está reconocido por nombre y forma así que se dice el llamado tal y tal es este uno el bradma o yo entró allí a las verdaderas puntas de las uñas de las manos como una navaja cabe en su estuche o el fuego en su lugar de fuego él no puede ser visto pues al respirar él es respiración en su nombre al hablar él habla por su nombre vemos el ojo por su propio nombre al oír el oído por su nombre al pensar el pensamiento por su nombre todos estos son los nombres de sus actos y el que adora él en uno u otro no lo reconoce pues él está fuera de esto dejad a los hombres adorarle al yo pues en el yo todos están comprendidos este yo es el camino de todas las cosas y mediante él uno conoce todo y como por las pisadas se puede encontrar lo perdido así el que conoce encuentra gloria y premio esto cercano a nosotros este yo no es más querido que un hijo más apreciado que las riquezas más caro que cualquier cosa y si uno dijese que proclame a otro que no sea el yo amado pierde lo que le es caro verdaderamente así será hazle adorar al yo solo como amado el que adora al yo solo y amado nunca perderá el significado de su querer aquí ellos dicen cuando los hombres dicen que conociendo a Brahma recibirán todas las cosas que sabía que Brahma de donde provenía todo por cierto en el principio todo era Brahma y aquel Brahma se conocía solo a sí mismo diciendo yo soy Brahma de todo esto todo viene así cualquier cosa que deba despertaba a saber Brahma fue Brahma verdadero y lo mismo con riches y hombres el rishi Bhamadeva vio y entendió cantando yo era Manu Luna yo era Sol por eso ahora que comprende que él es Brahma recibe todo y ni el Deva puede impedirlo pues él es su yo en ellos ahora si un hombre adora a otra Deidad pensando que la Deidad es una y el otra no sabe él es como bestia para los Devas pues como muchos animales alimentan un hombre así alimenta cada hombre a los Devas si solo un animal es sacado no es agradable cuanto más si muchos son sacados pues eso no es agradable a los Devas que los hombres debieran saber esto por cierto en el principio era Brahma únicamente aquel siendo uno no era bastante fuerte se creó además el más excelente Shatra poder y decir aquellos Shatras poderes entre los Devas Indra Varuna Soma Rudra Parjania Llama Nitigo y Sana por eso allí nada es fuera de Shatra y por eso cuando los Rajasuya sacrifican el Brahma está sentado bajo los Shatriyas él confiere aquella gloria al Shatra solo pero Brahma es sin embargo el lugar de nacimiento de Shatra así si un rey es elevado él se sienta al final del sacrificio debajo de Brahma como su lugar de nacimiento el que lo injuria insulta su propio lugar de nacimiento lo tendrá peor porque ha insultado a uno mejor que él mismo él no era bastante fuerte él creó el pueblo las clases de Devas los que por su orden distinto son llamados Vasus Rudras Aditías Bisbe Devas Maruts él no era bastante fuerte todavía él creó la casta Sudra como nutridor esta tierra es verdaderamente Pushan el alimentador pues la tierra alimenta todo lo que tiene él no estaba bastante fuerte aún seguía creando la ley más excelente la ley es el Shadra poder de los Shadras por eso no hay algo más elevado que la ley por eso hasta un hombre debe gobiernar más fuerte con la ayuda de la ley como son la ayuda de un rey así es que la ley es llamada la verdadera y si un hombre manifiesta lo que es verdadero ellos dicen ese manifiesta la ley y si él proclama la ley ellos dicen él proclama la verdad así los dos son uno ahora bien hay allí este Bradman Shadra Vis y Sudra entre los Devas existía aquel Bradman como fuego único entre hombres como Bradma como Shatriya mediante el divino Shatriya como Vaizya por el divino Vaizya como Sudra por el divino Sudra así que el pueblo desea para su estado futuro estar entre los Devas únicamente mediante el fuego del sacrificio y entre hombres por el Bradma en estas dos formas existía Bradma ahora si un hombre parte de esta vida sin haber visto su verdadera vida futura en el yo entonces aquel yo no siendo conocido no lo recibirá ni lo bendecirá si no conoce el veda o no haya hecho alguna buena obra aún así él no conoce el yo y ejecutará aquí en la tierra algún trabajo grande y bueno este perecerá al final haz al hombre adorar al yo único como su verdadera dignidad si el hombre adora al yo único como su verdadera condición su obra no perecerá ni lo que él desea y obtendrá del yo todo por cierto este yo del hombre ignorante es el mundo de todas las criaturas así cuando un hombre sacrifica y derrama vino él es del mundo de los debas si repite los signos etc es del mundo de los riches si ofrece bizcochos a los antepasados y trata de tener sucesores él es del mundo de los padres si da refugio y alimento a los hombres él es del mundo de los hombres si da forraje y agua a los animales él es del mundo de los animales si los cuadrúpedos aves y hasta hormigas viven en su casa él es su mundo y si alguien desea que su mundo no sea insultado y sabe esto no será insultado por cierto eso es sabido y tiene buen fundamento en el principio era el yo solo uno solo él deseaba que haya mujer para mí que yo pueda tener procreación y que haya abundancia para mí que yo pueda presentar sacrificios ciertamente este es el deseo entero y si deseara más no lo encontraría por esta razón solo desea esto que haya mujer para mí para que yo pueda tener procreación y que haya abundancia para mí para que yo pueda presentar sacrificios y hasta que no obtenga cada una de estas cosas creerá que es incompleto ahora bien su complemento está hecho como sigue la inteligencia es su yo marido el habla es la mujer la respiración el niño el ojo todo bien terrenal pues con el ojo lo encuentra el oído su bien divino pues con el oído lo percibe el cuerpo atman es su labor pues con el cuerpo él trabaja este es el sacrificio quíntuple pues quíntuple es el animal quíntuple el hombre todo es quíntuple el que sabe esto todo esto obtendrá del vieja daranyaka o panis chat la esencia sutil como como las abejas hijo mío hacen la miel recolectando los jugos de distantes árboles y reduciendo al jugo en una forma y como esos jugos no tienen distinción pudiendo así decir yo soy el jugo de este o de aquel árbol de la misma manera hijo mío todas estas criaturas cuando ellos hayan sido sumergidos en la verdad tanto en un sueño profundo como en la muerte no sabrán que han sido sumergidos en la verdad cualquier cosa que sean esas criaturas aquí sea un león o un lobo o un cerdo o un gusano o un mosquito o un insecto eso volverán a ser siempre y siempre ahora eso que es la esencia sutil en todo lo que existe tiene su ser es la verdad es el ser y tú o es beta que tú lo oficias por favor señor infórmame más dijo el hijo así será hijo mío contestó el padre esos ríos hijo mío corren el oriental como el ganga hacia el oriente y el occidental como el sindú hacia el occidente ellos van de lago en lago se hacen verdaderamente un lago y como esos ríos cuando están en el lago no saben si son ese o aquel río de la misma manera hijo mío todas estas criaturas cuando han vuelto de la verdad no saben que han vuelto de la verdad cualquier cualquier cosa que sean aquí sea un león o un lobo o un cerdo o un gusano o un mosquito o un insecto eso volverán a ser siempre y siempre esto lo que es la esencia sutil en todo lo que existe tiene su ser es el ser y tú o es becktaqueto lo oficias por favor señor informarme más dijo el hijo así será hijo mío contestó el padre si alguien trata de herir la raíz de este gran árbol aquí sangrará pero vivirá si ir a su tronco sangrará pero vivirá si ir a su copa sangrará pero vivirá penetrado por el ser viviente este árbol se mantiene firme nutriéndose y alegrándose pero si el ser viviente deja una de sus ramas esa rama se marchitará si se aleja de una segunda esa rama también se marchitará si se aleja de una tercera se marchitará si deja todo el árbol todo éste se marchitará exactamente de la misma manera hijo mío sabe esto eso hablo este cuerpo verdaderamente se marchita y muere cuando el ser viviente lo ha dejado el ser viviente no muere esto lo que es la sutil esencia en todo lo que existe tiene su ser es el ser y tú es beta que tú lo oficias por favor señor informadme más dijo el hijo así será hijo mío contestó el padre tráeme desde allí una fruta del árbol de niagroda aquí tienes una señor ¿qué ves allí? estas semillas infinitesimales parte una de ellas está partida señor ¿qué es lo que ves allí? nada señor el padre dijo hijo mío esa esencia sutil que no percibes allí de esa verdadera esencia existe ese gran árbol niagroda créelo hijo mío esto que es la esencia sutil en todo lo que existe tiene su ser es la verdad es el ser y tú o es betaketu lo oficias por favor señor informadme más dijo el hijo así será hijo mío contestó el padre pon esta sal en agua y después espérame en la mañana el hijo hizo como le habían ordenado el padre le dijo entonces tráeme la sal que has puesto anoche en agua el hijo habiendo mirado por ella no la encontró pues naturalmente estaba disuelta el padre dijo gusta de la superficie del agua como es el hijo contestó es salada gusta del medio como es el hijo contestó es salado gusta del fondo como es el hijo contestó es salado el padre dijo tíralo y luego espérame así hizo el hijo más la sal existe para siempre entonces el padre dijo aquí en consecuencia en este cuerpo ciertamente tú no percibes la verdad mi hijo pero allí está verdaderamente esto lo que es la sutil esencia en todo lo que existe tiene su ser es el ser y tú es betaketo lo oficias por favor señor informadme más dijo el hijo así será hijo mío contestó el padre del shantokya upanishad el verdadero bradma todo esto es bradma dejad meditar al hombre sobre esa palabra visible como principiando terminando y alentándose en ella ahora bien el hombre es una criatura de la voluntad y de acuerdo con lo que su voluntad es en este mundo así será cuando se haya alejado de esta vida dejad por eso tenerle esta voluntad y creencia el inteligente cuyo cuerpo sea espíritu cuya forma sea luz cuyos pensamientos sean verdad cuya naturaleza sea como éter del que provienen todas las obras todos los deseos todos los dulces olores y gustos que contiene todo esto que nunca habla y nunca está sorprendido él es mi ser dentro del corazón más chico que un grano de arroz más chico que un grado de cebada más chico que una semilla de mostaza más chico que un grano de alpiste o una semilla de alpiste él también es mi ser dentro del corazón más grande que la tierra más grande que el cielo más grande que el firmamento más grande que todos estos mundos él de quien provienen todas las obras todos los deseos todos los dulces olores y gustos quien contiene todo esto quien nunca habla y quien nunca está sorprendido él es mi ser dentro del corazón aquel es Brahma cuando yo haya partido de aquí obtendré ese ser el que tiene esa fe no tiene duda esto dijo sandilia si esto dijo del shandogia upanishad emancipación javi javi aquí está esa ciudad de brahma el cuerpo y en él el palacio el pequeño loto de corazón y aquel pequeño éter y lo que existe en el pequeño éter es lo que debe ser buscado y entendido y si ellos le dijeran respecto a aquella ciudad de Brahma y el palacio en ella y el pequeño éter en medio del corazón qué es lo que merece ser pensado o entendido entonces les contestará tan grande como ese éter es el que está en el corazón ambos cielo y tierra están contenidos en él ambos fuego y alguien ambos sol y luna rayo y estrellas y lo que hay de él en el mundo y lo que no es todo está contenido en él y si ellos le dijeran si todo lo que existe está contenido en aquella ciudad de bradma todo ser todo deseo cuando cae se rompe entonces él debe responder por la edad del cuerpo el éter no envejece por la muerte del cuerpo el éter no muere esa es la ciudad verdadera de bradma en ella están contenidos todos los deseos esto es el yo libre de pecado libre de edades de muerte y tristezas de hambre y sed es el que nada desea más lo que es necesario desear y no imagina más lo que es necesario imaginar ahora si el pueblo de la tierra sigue como le ha sido ordenado confía en el sujeto al cual están ligados sea un continente o un pedazo de tierra y si lo que aquí en la tierra ha sido adquirido por esfuerzo sucumbe así sucumbe lo que es adquirido para el otro mundo en sacrificios y otras buenas obras ejecutadas en la tierra aquellos que parten de acá sin haber descubierto el yo y sus deseos verdaderos para que ellos no hay libertad en ningún mundo pero los que parten de aquí después de haber descubierto el yo y sus deseos verdaderos para ellos hay libertad en cada mundo extraído del Shandogya Upanishad la conquista de la muerte primero Bajas Rabasa deseando recompensa celestial reunía todo lo que poseía para sacrificar tenía un hijo de nombre Nachiquetas cuando los presentes prometidos fueron dados a los sacerdotes entró fe en el corazón de Nachiquetas que todavía era un niño y pensó no son bendecidos por cierto los mundos hacia donde el hombre va dando vacas que han bebido agua comido heno dado su leche y son estériles sabiendo que su padre había prometido todo lo que poseía y con esto a su hijo también dijo a su padre querido padre a quien me darás tú preguntó por segunda y tercera vez entonces contestó el padre te daré a la muerte el padre habiéndolo dicho una vez en un arrebato tenía que ser fiel a su palabra y tuvo que sacrificar a su hijo el hijo dijo yo soy primero como el jefe de muchos que tienen que morir todavía y voy en medio de muchos que ahora mueren que será el trabajo de llama aquí se hace una acotación diciendo que llama es el rey de la muerte continuo que hoy tiene que hacer hacia mí mira detrás como era con los que antes venían mira adelante como será con los que vendrán después el mortal madura como el trigo como el trigo surge otra vez una chiqueta se entró en la mansión de llama y no hubo quien lo recibiera a eso se supone que uno de los ayudantes de llama dijo fuego entra en las casas cuando un brahma entra como huésped aquel fuego es apagado con este ofrecimiento de paz trae agua o vaisvavata un brahma que descansa en casa de un insensato sin recibir alimento para comer destruye sus esperanzas y expectativas sus posesiones su rectitud sus obras sagradas y buenas y todos sus hijos y ganado llama volvió a su casa después de una ausencia de tres noches durante ese tiempo natchiquetas no había recibido hospitalidad de él y le dijo oh brahma tú has habitado mi casa durante tres noches sin comer por eso escoge tres deseos venerable huésped salud a ti y bienaventuranza para mí parte segunda natchiquetas dijo oh muerte como primero de los tres deseos yo elijo que gautama mi padre sea apaciguado que sea amable y libre de ir hacia mí que me reconozca y me salude cuando haya sido despedido de ti llama dijo mediante mi gracia audalaki aruni tu padre te conocerá y será contigo de nuevo como antes había sido él dormirá en paz durante la noche y libre de ira después de haberte visto librado de la fosa de la muerte nashiquetas dijo en el mundo celestial no hay temores tú no estás allí o muerte y nadie está con miedo desde tiempo remoto se deja tras hambre y sed y no están al alcance de las tristezas todo se alegra en el mundo celestial tú o muerte conoces el sacrificio que nos guía al cielo enséñame a mí pues yo estoy lleno de fe aquellos que viven en el mundo celestial alcanzan inmortalidad esto te pido como segunda gracia llama dijo te lo diré apréndelo de mí y si entiendes aquel sacrificio de fuego que al cielo conduce sabe oh nachiquetas que esta es la adquisición del mundo sin fin y su sostén firme escondido en las tinieblas yuma le enseñó entonces aquel sacrificio de fuego el principio de todos los mundos qué clase de ladrillos son adquiridos para el altar cuántos y cómo deben ser colocados y y nachiquetas repitió todo como le fue enseñado entonces mi tribu estando contento con él le dijo el generoso estando satisfecho dijo te daré ahora otro presente el sacrificio de fuego será llamado como tú toma también esta cadena multicolor quien haya ejecutado tres veces este rito nachiquetas ha sido unido con los tres padre madre maestro y haya ejecutado las tres obligaciones estudio sacrificio dar a los pobres vencerá la vida y la muerte cuando haya estudiado y entendido este fuego que él conoce o nos hace conocer todo lo que ha nacido de bradma lo que es venerable y divino entonces obtendrá la paz perpetua quien conozca los tres fuegos de nachiquetas habiendo aprendido los tres y sepa unir los tres sacrificios de nachiquetas el que primero arroje las cadenas de la muerte se regocijará en el mundo celestial lejos del alcance de toda pena esto o nachiquetas es tu fuego que conduce hacia el cielo al cual has elegido como segundo presente este fuego proclamarán todos elige ahora tu tercer regalo nachiquetas dijo tengo una duda cuando un hombre ha muerto unos dicen que ha muerto y otros dicen que no esto quisiera saber enseñado por ti este sería el tercero de mis regalos la muerte dijo sobre este punto hasta los dioses han tenido dudas este asunto es sutil escoge otro regalo oh nachiquetas no me fuerces y no me pidas este presente nachiquetas dijo sobre este punto los dioses por cierto también habían dudado y tu muerte has declarado que no es fácil entenderlo y otro maestro que tú no hay verdaderamente no hay otro presente igual como este la muerte dijo pide hijos y nietos que vivan cien años ganados elefantes oro y caballos elige el mundo amplio y vive tantos otoños como desees si puedes imaginarte algún presente equivalente a este elige riquezas y larga vida ser rey na chiquetas sobre el mundo entero te haré gozar todos los placeres cualquier deseo difícil de obtener entre los mortales ná chiquetas pídele pídele de acuerdo de acuerdo con tu deseo estas niñas hermosas con sus carros e instrumentos musicales no son alcanzadas por mortales ve por ellas que te las daré pero no preguntes sobre la mortalidad ná chiquetas dijo deja estas cosas para otro día pues ellas se llevan el vigor de los sentidos tan corta es la vida guarda tus caballos guarda tus danzas y canciones para ti ningún hombre puede ser feliz con riquezas debemos poseer bienes si aparecemos ante ti viviremos mientras tú gobiernes solamente el deseo que yo he elegido de ti será aceptado por mí que mortal marchitándose despacio aquí en la tierra y sabiendo después de haberse aproximado que la libertad de la destrucción alegra a los inmortales hallará delicia en una vida prolongada después de haber meditado sobre placeres que surgen de bellezas y amor no quiero disipar esta duda o muerte enséñame que hay en el más allá las chiquetas no elige otro presente sino aquel que da entrada al mundo secreto tercera dijo la muerte el bien es una cosa el placer es otra estas dos cosas teniendo distinto objeto encadenan al hombre bien está quien se adhiere al bien quien elige placeres pierde la finalidad el bien y el placer se acercan al hombre el prudente va a su alrededor y los diferencia si el sabio prefiere el bien al placer pero el insensato elige el placer por su glotonería y avidez tú o las chiquetas después de haber reflexionado sobre todos los placeres que son o parecen deliciosos los has rechazado todos tú no has tomado el camino que lleva hacia la comodidad donde muchos hombres perecen muy distantes y llevando a puntos diferentes están estas dos cosas la ignorancia y lo que es conocido como inteligencia yo creo y andan vacilando por aquí y allá como un ciego guiado por otro ciego el más allá nunca se levanta ante los ojos de un niño negligente engañado por la desilusión de las riquezas esto es el mundo piensa allá no hay otro por eso cae de nuevo bajo mi dominio el el yo a quien muchos no son capaces ni siquiera de oír a quien muchos si sienten de él ni lo comprenden maravilloso es un hombre si se encuentra apto para enseñar a él el yo maravilloso es quien lo comprende a él con la enseñanza de un maestro capaz el yo cuando es enseñado por un hombre incapaz no es fácil de ser reconocido aunque se piense mucho sobre él hasta que no sea enseñado por otro no hay camino que guíe hacia él pues es inconcebiblemente más pequeño que lo que es pequeño aquella doctrina no es obtenida con argumentos si no es aclarada por otro entonces o amigo es fácil entenderla tú la has obtenido ahora tú verdaderamente eres hombre de resolución correcta ojalá pudiéramos tener siempre investigadores como tú nachiquetas dijo yo sé que lo que se llama un tesoro es transitorio pues lo eterno no es conseguido con lo que no es eterno de aquí el nachiqueta fuego de sacrificio ha sido encendido primero por mí entonces por cosas transitorias yo he obtenido lo que no es perecedero llama dijo así tú has visto el cumplimiento de todo deseo la fundación del mundo la recompensa de los buenos la costa donde no hay miedo aquello que con alabanzas ha sido glorificado la amplia morada el descanso con todo esto tú siendo sabio has rechazado todo con firmeza el yo conocedor no nació no es mortal surgió de la nada la nada nació de él lo remoto no tiene nacimiento es eterno es perpetuo no es mortal como lo dice el cuerpo si el asesino piensa que mata si la víctima piensa que fue asesinada no entienden pues el primero no mató y el otro no fue asesinado el verbo más pequeño que lo pequeño más grande que lo grande está escondido en el corazón de cada criatura un hombre libre de deseos y de angustias ve la majestad del yo por la gracia del creador él sentado tranquilo anda anda lejos aunque extendido anda en todos los lados quien sálvame es capaz de conocer aquel dios que regocija y no regocija el sabio que conoce al yo como incorpóreo dentro de los cuerpos como invariable entre las cosas transitorias como grandioso y omnipotente nunca temerá aquel yo no puede ser adquirido por medio del peda ni con el entendimiento o con el estudio quien prefiere el yo por el yo puede ser ganado el yo elige su cuerpo como suyo propio pero el que no da la espalda a sus debilidades el que no tiene calma y no es humilde o cuyo pensamiento no está en paz ese nunca obtendrá yo ni a sabiendas quien pues sabe quien es él él para quien los brahmanes no son más que su alimento como también los chatryas y la muerte su condimento extraído del kata opanishad paz para todos así se concluye esta segunda serie del libro de sabiduría hindú por Lin Yutan y nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar continuación a este interesante audiolibro hasta pronto amigos sean felices chau 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 Gracias por ver el video.